Vamos a ver cómo crear con Divi un diseño que se aplique de forma automática a todas las entradas de tu blog. Hasta hace poco con Divi podíamos diseñar únicamente entradas y páginas de forma individual, es decir, una por una. Es cierto que podíamos clonar un diseño ya existente para crear una página que sea parecida a otra que ya teníamos, pero esto de ninguna manera era práctico para cuando teníamos un blog con muchas entradas, principalmente porque si en algún momento necesitábamos hacer un cambio en la estructura de las entradas, debíamos hacer la modificación en cada entrada una por una. Así que si teníamos un blog no nos quedaba otra alternativa que conformarnos con el diseño básico de entradas de Divi, que es esto que estamos viendo, y que la verdad no tenía prácticamente opciones de configuración más que unas pocas. Bueno, esta limitación llegó a su fin porque Divi 4.0 incluye una herramienta que nos permite crear un diseño con el mismo constructor Divi, con las mismas herramientas del constructor Divi, y que después se va a aplicar automáticamente a todas las entradas del blog. Bueno, vamos a ver cómo crear esta plantilla de entradas con Divi. Tenemos que ir a la opción Divi, y vamos a ver que hay una sub-opción ahora que se llama TemBuilder. Y en el TemBuilder lo que vamos a hacer es agregar una nueva plantilla, Add New Template, y le vamos a decir que esta plantilla se asigne a todas las entradas del blog. Creamos, y acá ya tenemos nuestra plantilla, a la que ahora le podemos agregar una cabecera personalizada, un cuerpo, y un pie de página. En este caso lo que nos interesa es Add Custom Body, porque vamos a construir la plantilla completa, y le damos después, de vuelta, a construir un cuerpo personalizado. Y ahora, como ves, se activa el constructor Divi, que ya conocemos, que ya vimos en otros videos. Podemos elegir un diseño, clonar una página existente, o construir desde cero. Vamos a construir desde cero, en este caso. Lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva fila. Dentro de esta fila, un módulo de texto que vamos a usar para mostrar el título de la entrada. En el módulo de texto vamos a borrar todo este texto predeterminado, y vamos a usar las opciones de contenido dinámico, para mostrar justamente el título, que es esta que dice acá, Post, Archive Title. Y ahora, vamos a agregarle, desde esta configuración del elemento dinámico, vamos a agregarle antes un H1, para convertirlo en el título de la página, y después le ponemos también la etiqueta de cierre H1. Así, ahora el título se transforma en el título de la página. A partir de acá, podemos asignarle los estilos, igual que ya vimos con el constructor Divi. Yo, en este caso, no voy a perder mucho tiempo en darle formatos y hacer que quede lindo, porque si no, se me va a hacer muy largo el video, y no es lo que me interesa. Vamos a ponerle una negrita. Vamos a asignarle también un fondo a esta sección. Vamos a ver, por ejemplo, ahí. Y de vuelta, en el módulo del título, le vamos a poner, que, vamos más fácil desde acá, el texto de color blanco. Ahí ya tenemos la primera parte de nuestra entrada. Para agregarle la imagen destacada, bueno, vamos a venir acá a otra sección, vamos a poner, agregamos otra sección regular, le vamos a poner este diseño, a ver, este diseño de columnas, en la primera columna voy a agregar un módulo de imagen, y de vuelta con el contenido dinámico. Primero, esto es importante, tenemos que eliminar la imagen esta que viene precargada, la tenemos que borrar para que nos aparezca el ícono de contenido dinámico. La abrimos y vamos a elegir la opción imagen principal, que es la imagen destacada del post. Y en la segunda columna vamos a agregar un módulo de anuncio, o blurb, según la traducción que tengas de Divi, para poner los metadatos de la entrada. Vamos a usar, por ejemplo, el título, vamos al contenido dinámico y vamos a mostrar el nombre del autor, post-autor, esto en antes y después no le ponemos nada, vamos a ir a lo que es el contenido, lo borramos y ponemos también la bio, el autor bio, para que se muestre la biografía del autor, y vamos a usar la imagen, de nuevo borramos la imagen predeterminada, y vamos a tomar la imagen del perfil del autor. Vamos a cambiar en diseño, vamos a poner la imagen e ícono a la izquierda, y bueno, le podemos aplicar formatos, a ver, yo le voy a poner así para que aparezca redondeada, pero no quiero extenderme mucho en cuestiones de formato para no aburrirte con un video tan largo. Acá también vamos a ponerle un redondeo de esquinas a la imagen para que quede un poco mejor. Yo subiría este módulo un poco más arriba, vamos a separación, margen le ponemos un menos 50, y vamos a reducir también los márgenes de la fila y de la sección. Ahí está. Es más, la voy a subir un poco más. Vamos a agrandar un poquito la imagen, para eso tenemos que ir a diseño, está escondida, esta opción no está dentro de las opciones de imagen e ícono, sino en tamaño, y acá que dice anchura de la imagen 100%, le vamos a poner por ejemplo 50 píxel, y ahí se agranda un poquito. Bueno, guardamos, mientras tanto, y vamos a seguir añadiendo los metadatos de la entrada, para eso vamos a usar otros módulos, voy a agregar otro módulo de anuncio, y vamos a poner las categorías a las que pertenece esta entrada, para eso vamos a usar el título, y le vamos a poner post-categorías, enlace a las páginas de índice de categoría, le ponemos que sí, y lo demás lo dejamos como está. Esto lo borramos, ves que ahí ya aparece, y le vamos a agregar un ícono, usar ícono, y vamos a elegir un ícono a ver apropiado para las categorías, que puede ser este por ejemplo, lo vamos a diseño, y también lo ubicamos a la izquierda, ahí está, y bueno, podemos ajustar el texto de la categoría, en este caso está un poco grande, ahí está, y vamos a achicar un poquito el ícono, le vamos a buscar la opción usar tamaño de fuente de ícono, y le vamos a poner, por ejemplo, en 20, ahí está, ahí queda un poco mejor, y vamos a duplicar este mismo, ahora vamos a poner los comentarios, vamos a eliminar el contenido dinámico, y agregar otro, que es recuento de comentarios, y le vamos a agregar en después, ahí ya aparece un recuento de muestra, y le vamos a agregar la palabra comentarios, o mejor dicho así, comentario, o comentarios, según, enlace al área de comentarios, le dejamos que sí, y vamos a asignarle, sí, otro ícono distinto, más apropiado para lo que son comentarios, por ejemplo, y podemos agregar uno más, para la fecha de la entrada, vamos de vuelta, contenido dinámico del título, y vamos a buscar, fecha actual no, fecha de publicación, y esto lo ponemos así, y vamos a buscar otro ícono más apropiado, que puede ser, hay un ícono que es como un calendario, acá, vamos a poner eso, bueno, ahí tenemos toda la primera parte de nuestra entrada, con el título, la imagen destacada, autor, categoría, comentarios, y la fecha de publicación, vamos ahora, a crear una nueva, fila, o yo, a ver, pondría, agregaría una nueva sección, mejor, regular, y una fila de ancho completo, para agregar, lo que va a ser, el contenido propio de la entrada, esto lo vamos a hacer, con un módulo que se llama, post content, o contenido del post, que es un módulo nuevo, que también le incorpora, esta versión 4.0 de Divi, no estaba, en el constructor hasta ahora, y lo que hace, es tener un modelo, de entrada, con todos los elementos, que puede haber en el contenido de una entrada, los títulos, los distintos encabezados, una imagen, la cita, los párrafos, las listas, ordenada y desordenada, y nosotros, desde acá, vamos a darle, formato a cada una de estas cosas, por ejemplo, abrimos, y vamos a decir, que a las imágenes, les aplicamos, un sombreado, un sombreado de fondo, por ejemplo, este, podemos, aclarar un poquito, el color, para que destaque, el borde de la entrada, podemos asignarle, o se me cerró, podemos asignarle, un tamaño de letra, y un, un tipo de letra, a cada, uno de los encabezados, este es el, el h1, el h2, el h3, podemos asignarle, un tamaño de, letra, a los párrafos, a mi me parece, que este, está muy chiquito, así que vamos a ponerlo, a ver, en 16 píxel, si, o en 17, a mi me gusta la letra grande, y vamos a aumentar, la altura de línea, ahí, y de esta forma, podemos ir cambiando, el formato, de cada uno, de los elementos, que puede llegar a ver, en el contenido, de cualquier entrada, bueno, ahora vamos a agregar, otro módulo, que es el de navegación, navegación por los medios, esto es totalmente opcional, pero bueno, es algo habitual, en blogs, la típica flechita, para pasar a la entrada siguiente, y a la entrada anterior, en este caso, vamos a ponerle el texto, el texto anterior, vamos a ponerle, entrada, anterior, y entrada siguiente, y algo muy común, que suele haber, al final de la entrada, es recomendaciones, de entradas, similares, o de la misma categoría, así que vamos a agregar, otra sección, también con otra fila, de ancho completo, y vamos a usar, el módulo, de blog, para agregar, las entradas, relacionadas, vamos a usar, el diseño, de rejilla, no el de ancho completo, para que se muestren, una al lado de la otra, así como estás viendo, vamos a ir a contenido, y le vamos a decir, que muestre entradas, de la categoría actual, para que sean, entradas relacionadas, con la que estamos leyendo, podemos achicar un poco, la longitud, de la reseña, la longitud del extracto, vamos a ponerle, 150, lo que si vamos a agregarle, que me olvide, un título, vamos a poner otro módulo, vamos a usar, un módulo de texto, quizás, también, te, interese, leer, esta, esto lo vamos a poner, h2, por ejemplo, y vamos a subirlo, ahí arriba, era un h2, así que vamos a ponerlo, en negrita, quedó muy lejos, así que vamos a achicar, los márgenes, de las secciones, los padding, en realidad, lo que se llama relleno, y nos está faltando, lo más importante, en cualquier entrada, que son los comentarios, así que, vamos de vuelta, con, otro módulo, vamos a agregar otra fila, de ancho completo, y vamos a poner, el módulo de comentarios, dentro del módulo de comentarios, también podemos, ajustar el formato, de cada uno de los elementos, por ejemplo, esos botones, están muy grandes, para mi gusto, así que vamos, no puedo entrar desde acá, vamos, directamente, botón, vamos a usar estilos personalizados, para botón, le ponemos que sí, tamaño del texto, vamos a achicarlo un poco, vamos a ponerlo, el texto, todo en mayúsculas, vamos a achicarlo más, entonces, al 15, vamos a eliminar el borde del botón, lo ponemos en 0, y vamos a agregarle un fondo, fondo, y el tamaño del texto blanco, ahí está, podríamos quitar ese título, que dice 12 comentarios, porque puede haber entradas, que no tengan comentarios, a lo mejor, medio feo, que diga 0 comentarios, o un comentario, a mi en realidad, no me gusta, eso se puede hacer desde contenido, mostrar autor, mostrar botón de respuesta, mostrar, el número de comentarios, ahí eliminamos, ese título, bueno, ya prácticamente tenemos, el layout, o el diseño de la entrada, completo, más allá, lógicamente, de darle un poco más de formato, para que quede lindo, yo acá no quise perder tiempo con eso, pero ya tenemos una entrada entera, así que vamos a guardar, los cambios, esto es muy importante, hay que guardar, en el constructor, y cuando salimos, del editor de plantilla, hay que volver a guardar los cambios, en el Tem Builder, para que quede asignada, esta plantilla, a todas las entradas del blog, ahora si volvemos, a la entrada que habíamos visto antes, y la recargamos, vas a ver que se aplica el estilo, de la plantilla que acabamos de diseñar, por supuesto la cabecera, y el pie de página, se mantienen, de Divi, esto también se puede, personalizar desde el Tem Builder, pero bueno, ahora diseñamos, el cuerpo de la entrada, y ahí tenemos, la imagen, no sé si se llega a notar, que tiene la sombra, esa pequeña sombra, que le habíamos asignado, en la plantilla, las imágenes, las entradas relacionadas, y los comentarios, así que te dejo con la tarea, de seguir asignándole, estilos a tu entrada, poniéndola más linda, o buscando una estructura, que te guste más, y como puedes ver, este diseño, se va a aplicar automáticamente, a todas las entradas del blog, yo no hice nada, con esta entrada, no la toqué absolutamente, para nada, lo único que hicimos, fue trabajar desde el Tem Builder, diseñando el cuerpo de la entrada, también, podríamos diseñar, la cabecera, y el pie de página, que lo voy a explicar, en otros videos, pero, funciona prácticamente, de la misma manera, y, en el caso de querer hacer un cambio, lo hacemos desde, de vuelta, está desde, el diseño, de la plantilla, y se va a aplicar, de la misma forma, automáticamente, a todas las entradas, de tu blog, espero que te haya gustado, esta nueva función de Divi, la posibilidad, de diseñar entradas, de manera dinámica, y bueno, como dicen todos, dale me gusta al video, suscríbete al canal, para no perderte, los próximos tutoriales, si tienes un par de segundos, déjame un saludo, debajo del video, o, planteame alguna duda, que con gusto, te la voy a responder, un abrazo, y hasta el próximo video.